Fuego, dí, 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 one, you know, ya, dí, díselo, bonita, bonita, eh, fue, 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 Fuego, bonita la vida, eh, bonita, bonita la vida, la vida, eh, bonita, bonita, eh, vívela, disfrútala, eh, eh, bonita la vida, eh, bonita, bonita, ey, boy. Buenos días, yo siento que hoy es mi día, si me ves muy feliz, mala mía, entendí lo que ayer no entendía, que, hey, que hay gente buena, y hay cosas malas, todo va a estar bien, vive y no mañana, hay gente buena, y hay cosas malas, todo va a estar bien, por la mente sana, bonita, bonita, eh, bonita, 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 bonita la vida, eh, mi pibe, la que, que gozala, eh, eh, bonita, bonita, eh, bonita, 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 Bonita la vida, eh Uno, dos, ey ¡Vamos, vamos! Sube, sube ¡Fuera! Bonita, bonita, eh Bonita la vida, eh ¡Leyente, ey! Voy caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe y pa' que llore Porque hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vive hoy y no mañana Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Por la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vívela, disfrútala, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita, bonita, eh Uno, dos, tres ¡Bum, bum! Oye, vive la vida Cristo te ama ¡Ey! Bonita, bonita, eh ¡Ey! ¡Come on! Bonita la vida, eh Síguero síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la maquina ¡Ey! Pasa la página, limpieza lágrimas, sigue la máquina Y síguelo, 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 tira un paso y síguelo, síguelo, síguelo Bonita la vida, ey